Como se los hemos comentado, este es un universo mucho menor, son 22 mil trabajadoras del hogar, 23 mil trabajadores independientes y este es el universo para tener al día de hoy el 7 por ciento registrados, es decir, tres mil 23. Aquí, como lo hemos señalado, uno de los elementos que a veces pueden imposibilitar completar todo un registro es contar con una cuenta bancaria.